Música Buenas noches amigos en todo el país, bienvenidos a una nueva edición de Mesa de Análisis, política y actualidad. Mi nombre es Pavel Izovski, los acompaño el día de hoy y nuestra primera información, Defensa Deudores inició sus operaciones en el Ecuador. El día de hoy fue la inauguración de esta iniciativa que tuvo lugar en el Hotel Hilton Colón a las 10 de la mañana. Aparentemente habría existido una gran concurrencia de ciudadanos interesados en conocer los derechos que los asisten como deudores en el Ecuador. En ese sentido vamos a dar la bienvenida al abogado Ricardo Ibañez, presidente de la compañía Defensa Deudores y al abogado César Coronel, gerente general de Defensa Deudores Ecuador. Doctores, bienvenidos a Mesa de Análisis. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Como ya he señalado, hemos iniciado operaciones en Ecuador después de desarrollar un largo camino en Chile de más de 20 años que nos ha permitido llegar con soluciones legales al problema del endeudamiento para aquellos deudores que hemos podido beneficiar estos más de 20 años que alcanzan prácticamente las 500.000 personas. Desarrollamos un modelo de negocio disruptivo, un modelo de negocio basado en algunas estrategias comerciales y de marketing poco conocidas en el mundo legal. Bien sabes tú, lo conversábamos fuera de cámara, estudiaste derecho al igual que como estudiamos nosotros, una profesión bastante tradicional. Desarrollamos un modelo de negocio en base a la estandarización de servicios, aplicación de tecnología, inteligencia artificial, que con mucho éxito logramos replicar en Chile y hoy día queremos replicar en Ecuador. Entendemos que la problemática es similar, venimos enfrentando una pandemia, venimos enfrentando un estallido social tanto en Chile como en Ecuador, que nos hace ver con muy buenos ojos en el fondo un territorio bastante fértil en el cual poder llegar a muchas personas que requieren de asistencia, que requieren de asesoría y que requieren de información. De lo que usted nos menciona, hay algo que nos parece bastante importante y es que precisamente un modelo de operación jurídica en cuanto al asesoramiento requiere ser disruptivo cuando en el propio nombre de la compañía se encuentra la palabra deudor, que suele tener quizás erróneamente en el ideario público una connotación negativa y quizás se usa para referirse a aquellos que incumplen con sus obligaciones. Sin embargo, en este contexto de análisis académico sabemos que principalmente como consecuencia de la pandemia en la cual ahorita estamos viviendo un periodo de reactivación económica en el Ecuador, bastantes personas cayeron en el endeudamiento tanto ante instituciones públicas como instituciones de carácter privado. Sabemos que los regímenes de cobro son diferentes, sin embargo usted nos ha mencionado también algo trascendente, nuestros marcos legales, sobre todo en cuanto a obligaciones, son muy similares pues derivan del mismo modelo de código civil. ¿Cuáles serían las alternativas en el asesoramiento de los deudores, sabiendo que quizás para un abogado, y lo decimos por experiencia, sería quizás más sencillo defender la postura del acreedor que del deudor? Comparto, y es muy grata esta entrevista porque en el fondo compartimos la misma profesión de los tres, entonces podemos decir que el efecto natural de la obligación, las obligaciones se contraen para cumplirse, en ese contexto, ¿no es cierto? Toda obligación legalmente celebrada debe cumplirse. Pero también debemos entender que tenemos causales que podrían justificar el incumplimiento, como es el caso fortuito o la fuerza mayor. Desde ese punto de vista comparto contigo este análisis preliminar de la figura del deudor con un estigma, una carga negativa. Sin embargo nos hemos dado cuenta con el devenir del tiempo, en estos más de 20 años de experiencia en Chile, que detrás de cada situación de endeudamiento, sobre endeudamiento y de incumplimiento, hay historias de personas. Hay historias de personas que se enfrentaron a una situación que no tenían prevista, como por ejemplo hoy día vivimos una pandemia. En consecuencia nosotros hemos dicho, ¿por qué frente a esta situación que hay una causal que explica el incumplimiento, por qué no ocupar las herramientas que establece la propia ley para defender al deudor con los derechos que le asisten? Con derechos de carácter procesal, por ejemplo declarando las nulidades respectivas, de repente tener procesos mal notificados, como también buscando formas de extinguir la obligación por métodos distintos del pago, como por ejemplo la prescripción, como por ejemplo la compensación, como por ejemplo la innovación. En consecuencia, ¿por qué no aplicar estos conocimientos en beneficio del deudor y salirnos desde la posición más simple, por decirlo de alguna manera, que es defender los intereses del acreedor, que es más fácil que cobrar una deuda que consta en un determinado título? Desde ese punto de vista surge la disrupción desde el punto de vista legal, poniéndonos en el plano de defender lo que cuesta defender, porque como abogados bien sabemos, es como cuando nos dedicamos al derecho penal, ¿no es cierto? El trabajo del defensor requiere mucho más arte que el trabajo del fiscal, que es perseguir la ejecución de un delito, y en ese contexto yo creo que César, que conoce la legislación local, puede también aventurarse en comentarte en el fondo algunos tipos de estrategia que en Ecuador pretendemos replicar. Y es concretamente eso, doctor Coronel, nos mencionaba algo muy cierto el abogado Ibáñez, y es que en el marco procesal existen muchas alternativas para defender la postura del deudor. Sin embargo, a raíz de la modificación de la normativa adjetiva, como usted lo sabrá, la aparición del Código Orgánico General de Procesos, que ha venido a acumular algunos de los procedimientos que antes se encontraban dispersos en distintas normas de carácter procesal. Hoy en día la normativa de carácter adjetivo considera también procedimientos como el de ejecutivo y también el procedimiento de ejecución. En muchas ocasiones, dependiendo de la naturaleza de la obligación que se persiga, se verá que se podrá cobalar estas obligaciones quizás no necesariamente por un procedimiento ordinario, ni bien sumario, sino directamente ante procedimientos de carácter monitorio, ejecutivo y de ejecución. Quizás el procedimiento que más afecta al deudor es el de ejecución, donde las alternativas son muy limitadas para proponer excepciones a dicho procedimiento. Muchas de ellas, y quizás la principal que está declarada dentro del Código Orgánico General de Procesos es el pago de la obligación. Quizás esto no correspondería. En muchas ocasiones cabe analizar la situación particular del deudor para llegar a este entendimiento. Cuando existen excepciones a esta clase de procedimientos de ejecución, ¿cuáles podrían ser ciertas alternativas a tomar en cuenta desde la perspectiva del deudor? En primer lugar, quiero agradecer esta oportunidad y qué bueno tener en Ecuador a Ricardo Ibañez, nuestro fundador. Y además, qué alegría volver a mi casa, la Universidad Católica de Guayaquil. Sin duda alguna, los ecuatorianos hoy no conocen sus derechos y eso es importante partir de ahí. ¿Por qué? Porque lamentablemente la persona que tiene problemas de sobreendeudamiento se ve en una situación de indefensión, primero por el desconocimiento de sus derechos, y segundo, porque hay una falsa sensación de que el acreedor siempre tiene las de ganar. Y eso no necesariamente es así. Por eso llega Defensa de Deudores a Ecuador para ofrecerle a las personas una alternativa legal que le permita justamente recuperar su tranquilidad. Nosotros vamos a empezar en el caso de Ecuador con dos planes. El plan prevención, que es para aquellas personas que ya tienen un problema de sobreendeudamiento, pero que aún no está judicializado y que vamos obviamente ayudarle en un acompañamiento de una serie de mecanismos que existen, también incluso con la protección patrimonial. Y luego tenemos el plan defensa, que es cuando ya tiene una persona un proceso judicial en curso, establecer mecanismos procesales como los que ya hemos comentado sobre la mesa, para justamente darle la estrategia jurídica personalizada que esta persona, valga la redundancia, necesita para el caso concreto. Ahora bien, nuestra forma de trabajar, como bien dijo Ricardo, es bastante diferente y eso plantea un modelo distinto también. Primero nuestras formas de contacto. Nosotros vamos a tener el 1-800-DEUDAS que ya está habilitado para que la gente nos pueda llamar, el 0963-002-002, también como una línea de contacto. Además, nuestra página web www.defensadeudores.es. Por cualquiera de estas vías usted puede llegar a una primera consulta gratuita en la que un profesional con la experiencia necesaria, le va a dar una solución que usted requiere para el caso en concreto. Además, es importante que sepan que nuestras tarifas son mucho más bajas que en el promedio, del 5 al 15% y además tenemos una ventaja, facilidades de pago de hasta 20 cuotas para que así podamos contribuir al acceso a la justicia de las personas que a veces se ven impedidas de acudir a una defensa especializada porque creen que es costosa o es impagable. Defensa de Udores ha llegado a romper ese mito. En estos momentos vamos a hacer nuestra primera pausa, vamos a despedir este primer bloque, no sin antes decirles que al regreso nos gustaría tratar también quizás una expresión que tiene una connotación un poco negativa también, que es la deuda. Sin embargo, vemos que la deuda también puede ser una herramienta para impulsar un estilo de vida. Esto lo sabremos al regreso. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos con más de Mesa Análisis. Mesa Análisis. Estamos de regreso en esta ocasión con el segundo bloque de su programa Mesa Análisis. Doctores, retomamos el tema del endeudamiento. Como les mencionaba antes de irnos a la pausa, quizás también la expresión deuda tendría una connotación que podría asociarse con algo negativo. Naturalmente, a nadie le gusta estar en la posición de tener que cumplir una obligación en las condiciones que el acreedor así lo haya definido, o inclusive la propia ley. Sin embargo, vemos que la deuda también podría ser una herramienta para alcanzar ciertos objetivos y mantener un determinado estándar de vida. ¿Qué nos podría decir al respecto del endeudamiento? La experiencia nos ha indicado que el endeudamiento per se no es negativo. Al revés, tiene connotaciones tremendamente positivas. Es muy difícil emprender sin endeudarse. Es muy difícil poder comprarse una propiedad sin endeudarse. Es muy difícil también y complejo poder adquirir un vehículo o estudiar en el extranjero o estudiar en la maestría sin recurrir al endeudamiento. Sobre todo cuando venimos a ambos países, tanto Chile como Ecuador, donde no tenemos una educación, una salud y una justicia en su versión gratuita de muy buena calidad. Cuesta encontrar algo gratuito y que sea bueno. Pero el problema no está en el endeudamiento positivo, como es lo que te acabo de decir, porque en el fondo un vehículo es un bien que perdura en el tiempo, una propiedad es un bien que experimenta una alza por plusvalía, ¿no es cierto? Y el estudiar un pregrado o un posgrado en el fondo tiene una herramienta para tener un mejor desempeño. El problema está cuando el endeudamiento lo llevamos a bienes que no perduran en el tiempo. El fenómeno que nosotros venimos observando en Latinoamérica es que el endeudamiento está penetrando en bienes que son de consumo inmediato. Por ejemplo, en Chile tenemos el endeudamiento en los supermercados. La gente se endeuda lo que se va a comer en el mes lo paga en 30, en 60 y en 90 días. Vemos hoy día que tenemos una serie de conciertos. Hoy día está en un almuerzo de Atlanta, el concierto de Day Yankee, de Manuma, que vienen a Ecuador. Hoy día de hecho estamos con un concierto, la gira de Day Yankee en Chile, donde los jóvenes compran las entradas en 12 cuotas. Entonces cuando tú ocupas las herramientas de endeudamiento para este endeudamiento de mala calidad, que va asociado a bienes de consumo inmediato, que se postergue el pago en el tiempo, asociado a altas tasas de interés, eso es lo que destruye la clase media de nuestros países. Esa clase media que hoy día tiene un nivel de deuda que equivale a 12 veces su renta. Es decir, en el caso de Ecuador, tendrían que dejar la gran mayoría de los ecuatorianos pertenecientes a la clase media trabajar 12 meses, dejar de percibir sus ingresos y destinarlo al 100% pagar deuda para salir de su situación de endeudamiento. Es ese endeudamiento de mala calidad el cual hace que el negocio del crédito sea muy lucrativo para las instituciones que lo administran y que lo otorgan y hace que este endeudamiento de una u otra manera haga perder calidad de vida a las personas. Una cosa es trabajar para vivir, trabajar para pagar y otra cosa es netamente destinar el 100% de tus ingresos para esto. Cuando nosotros vemos que la familia, el trabajador, tiene que desarrollar el 100% de su actividad para pagar solamente y no le queda ni siquiera un pequeño espacio para la diversión, vemos que la calidad de vida del deudor se empieza a desmoronar. Y eso es lo que nosotros queremos y hemos combatido con bastante éxito en Chile a través de la información y la educación y es un modelo que queremos replicar en Ecuador. Educar e informar a este consumidor financiero con el objeto de que no vuelque todo su trabajo solo para pagar deudas, sino que pueda tener un equilibrio entre deuda e ingreso que le permita poder desarrollarse los distintos aspectos de la vida. Aspectos y factores importantes que usted nos menciona con respecto al sobreendeudamiento, entre ellos usted nos ha mencionado acertadamente la cultura que existe del gasto excesivo en objetos y artículos de gratificación inmediata, como lo es la entrada a un concierto, quizás puede no ser algo trascendente para suplir las necesidades inmediatas del consumidor y sin embargo los altos precios conllevan a que sobre todo la juventud se endeude en la adquisición de esta clase de servicios. También existe, por ejemplo usted nos mencionaba el endeudamiento a nivel de los gastos alimenticios que se hacen en supermercados, por otro lado existe también la falta de educación financiera, quizás lo uno podría ser consecuencia de lo otro. Estamos realmente ante una cultura de sobreendeudamiento, más aún cuando existe un antecedente inmediato que es la pandemia sobre la cual nos estamos reactivando económicamente, que también se conjugaría quizás con la inacción de las autoridades en cuanto a una eventual condonación de la deuda, aunque sea con instituciones de carácter público que no se ha visto en el ordenamiento jurídico. ¿Qué ocurre? Por un lado desde la parte cultural y social y por otro lado también desde la legislación vigente en materia de deudas que no ha cambiado sustancialmente a pesar de la situación grave que ha sufrido el planeta entero. Comparto plenamente tus apreciaciones, comparto plenamente tus apreciaciones, tú eres bastante más joven que yo, pero cuando yo era adolescente había una cultura del ahorro, había una cultura del ahorro y había una cultura del sacrificio, pero cuando llega el dinero plástico es muy distinto que tú, yo te diga que un televisor cuesta 3 mil dólares o 2 mil dólares y tú tengas que contar esos 2 mil dólares con dinero efectivo a pasar una tarjeta y poder diferir el pago en 12 meses. Se ha perdido la cultura del ahorro en nuestros países, se ha perdido el consumo inmediato y no la postergación del consumo en base a un ahorro. Eso es lo que destruye desde nuestro punto de vista al consumidor financiero que hoy día en pos de un consumo inmediato paga altas tasas de interés. Respecto a la legislación, comparto contigo y en ese contexto creemos que tenemos un doble trabajo en Ecuador. Uno es educar e informar a la población y el otro es tratar de impulsar cambios legislativos. Yo me he sorprendido muchísimo cuando por ejemplo la legislación concursal de Ecuador no dice relación con el dinamismo perdón, de la economía hoy. Hoy por un lado hablamos de emprendedores, de emprendimientos, de unicornios. He conocido algunos unicornios ecuatorianos con los que inclusive estamos trabajando en algunos procesos de nuestro trabajo. Pero por otro lado cuando tú tienes una cultura que promueve el emprendimiento también tienes que tener una legislación concursal que saca a cargo los emprendimientos que fracasan. No estoy descubriendo la rueda cuando te digo que 9 de cada 10 emprendimientos fracasan al cabo de los 5 años. Si tú vas a fomentar por un lado el emprendimiento, por otro lado tienes que tener una legislación moderna que permita dar una segunda oportunidad a esos jóvenes que emprenden y fracasan. En ese contexto también queremos ser participantes activos en el mediano y en el largo plazo de reformas legales que promuevan una salida al sobreendeudamiento y sobre todo cuando este endeudamiento proviene de emprendimientos fallidos. Ahora con respecto precisamente a la situación de los emprendimientos, vemos también que existe una inflexibilidad quizás a raíz de la última reforma trascendente que existió en el año 2019 de la ley de compañías donde se implementaron figuras tales como la sociedad por acciones simplificadas. Se pretendió de alguna manera dinamizar el emprendimiento para a la vez darle la formalidad que tendría una persona jurídica. Esto también tiene beneficios grandes como el hecho de poder oponer la personalidad jurídica al momento de encontrar una deuda y no tener que responder naturalmente con los bienes que uno posea como persona natural. Esta clase de situaciones a su vez también se ven coartadas por la preferencia que existe de acceder a mecanismos judiciales para resolver estas obligaciones antes que a mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿En qué sentido puede ir una asesoría que garantice quizás de alguna manera acabar con este problema en la etapa extrajudicial versus la vía ordinaria? Nosotros siempre vamos a procurar la mejor solución posible para cada uno de nuestros clientes dependiendo del caso que sea planteado en nuestro despacho. Por eso es importante que las personas al primer momento de que sientan angustia por las llamadas o cuando debajo de la puerta les dejen la primera notificación judicial de inmediato nos contacten porque los plazos a veces son fatales y muy cortos y hay que responder de manera inmediata. Por lo tanto hay que hacerlo pero con una asesoría personalizada y especializada para no cometer errores y que por supuesto tenga usted una salida definitiva a sus deudas. Así que aprovecho también esta oportunidad para invitar a quienes nos están viendo a que nos puedan contactar al 1-800-DEUDAS-09613 002-002 o a nuestra página web www.defensadeudores.es.es. Además, seguirnos en nuestras redes sociales arroba defensa deudores.es donde podrán encontrar más información de nuestro trabajo diario y también por supuesto cápsulas informativas de nuestro diccionario de las deudas donde ustedes podrán conocer un poco más de aquellos temas que quizás desconocemos y que a veces nos dejamos llevar por lo que nos dice la llamada telefónica amenazante. No crea todo lo que le dicen, siga a defensa de deudores. Quizás en algún momento sería oportuno tratar también la ética de situaciones como la que usted nos menciona, de las llamadas excesivas, comunicaciones directamente al lugar de trabajo del deudor en este momento. Sin embargo, pues ya despedimos nuestro programa Mesa de Análisis. Doctores, queremos agradecerle mucho por haber compartido con nosotros el día de hoy aquí en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias por la oportunidad y dejar los invitados como señalaba César a seguir nuestras redes sociales Defensa de Deudores.es, en Instagram, en Facebook, nuestra web defensa de deudores.es y entender, básicamente transmitir un mensaje de tranquilidad. Todos los problemas tienen solución. Hay que informarse y defenderse de manera oportuna. La educación trata de una, la educación de una u otra manera acorta las brechas entre el acreedor y el deudor. En la medida que tenemos un deudor informado, tenemos un acreedor también muchas veces más flexible. Amigos, con esto damos por concluido su programa de opinión Mesa de Análisis aquí en el Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. No sin antes agradecerles, como siempre, por su fiel sintonía. Estaremos de vuelta con más en Mesa de Análisis. Que tengan una excelente tarde. Mesa de Análisis.